¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperando estoy por ti Vuela y ven a mí Verme y sueña mi amor Deja penas y angustias Miedos que asustan Abre tus brazos Déjame estar contigo amor Vive y vuela mi amor Un mundo de alegría Se esperan por ti Abre las puertas Sal a jugar Y sé feliz Mi amor Música 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 Esperando estoy por ti Vuela y ven a mí Música 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 Gracias por ver el video.